En medio de una vista pública, se expuso ante la Sala Sexta la argumentación de por qué debe dejarse sin efecto el amparo profesional que dejó fuera de la contienda electoral a Carlos Pineda. Este lunes el Pleno de Magistradas que integran la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo llevaron a cabo una audiencia en donde se escucharon los argumentos presentados por Carlos Pineda para solicitar que se permita su participación en la contienda electoral. El artículo 136, literal B, el de poder elegir y ser electo, fue quebrantado. El artículo 140, de que el Estado es representativo, democrático y republicano. El artículo 141, donde la soberanía del pueblo se delega en sus autoridades. Artículos 92 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, en donde literalmente dice que en tiempo de elecciones, después de convocar las elecciones, no se puede suspender a ningún partido político. Ese también se quebrantó. El artículo 33 de la Ley de Amparos, en donde no se puede dar un amparo provisional si existe un informe circunstancial. A partir de esta audiencia, la ley establece un plazo de tres días para que las magistradas puedan resolver en definitiva la situación de Carlos Pineda para determinar si se permite su participación en las elecciones generales.